Ay, la diosa viene con un nuevo tema con Osmani García, me encantó, me encantó, ya que yo no estoy en buena onda con Osmani, aunque Osmani ha cambiado mucho, esta chica, la pastelera, Strawberry Shortcake, yo le llamo así, ¿cómo se llama ella? Laura, 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 que es súper bella, personas, una muchacha súper trabajadora, una empresaria de Miami, bueno, pues ha cambiado la vida del chiquitico de Cuba, de hecho, durante meses, durante años, dejamos de ver sus arrebatos, bueno, ese muerto oscuro, él se lo quitó y se lo pasó al Tiger, y entonces, desde entonces, está Proscopito, ya tú sabes, lleno de mierda, pero mira para acá como Osmani reaparece, oye, siempre con Laurita, ay, Laura, no lo dejes solo en ningún momento, amor, sí, acompáñalo, acompáñalo, tú eres como su enfermera, porque él está loquito, mami, eh, mira para acá, grabando un tema con la diosa, oye, hay voz, hay voz, hay talento, hay musicalidad, Osmani es de los poquitos reggaetoneros que cantan, y, y bueno, mira, aquí lo está demostrando, mira. Querida, una versión de Juanga. Con esto conquista en Latinoamérica. Esto lo están estrenando en Radio Bolivia ahora mismo, el original de Juan Gabriel. Mirá, me dieron la clave, claro. ¡Súbelo, Manny! ¡Súbelo, Manny! No me ha sanado Lo que más hieras tú Yo quiero ver de nuevo Ruto en toda mi casa ¡Oh, querida! ¡Oh, querida! Mercado de mi que estoy sufriendo ¡Oh, mira! Sorry, estoy muriendo En esta soledad ¡Oh! En esta sóedad Que no me asienta la piel Hoy ese tema va a estar bueno para bailarlo en las discotecas Ya se acabó el cortavena, se acabó Llegó la diosa con su timba, con su cosa Me cago en el corazón de tu vida Tranquila, diosa que te iba a proponer para el bash, el Miami bash Para que vayas con Bianca Oye Bianca, mi querida Bianca Verdad que Bianca, un prospecto mi amor, de artista local, maravillosa Que viene con todo, viene con todo Bianca Y está invitada a Miami bash este 4 de mayo Los tickets listos en Ticketmaster Este es un evento que nunca se llena ni nada Esto es un laundry Pero, tú sabes, esto es un evento para dar pérdida a principio del año A toda la gente que está detrás de esto La radio, SBS, Alarcón y todo lo demás Pero bueno, no importa Es una exposición para llegar al escenario de Llegar al escenario del Miami Arenas O del Casella Center ahora Que ha sido renombrado así Me alegro muchísimo por Bianca Y ojalá, mira lo que le digo a la gente de lamusica.com Mira lo que le digo a la gente de SBS Radio Mira lo que le digo a todos Ojalá que ahí esté la diosa como invitada ¿Ok? Porque la diosa es una artista que vive en Miami Es una artista que no se arrastra Como la mayoría de los artistas que ustedes ponen en su emisora Que están siempre chupando botas ¿Verdad? Y es una artista que tiene talento Así que espero que junto a Bianca Leone También esté, por supuesto Mi querida diosa de Cuba No, chica, no Pero, coño diosa Que te estoy impulsando No te van a invitar así, chica Coño Y la diosa de Cuba La queremos ver en el Casella Center Es más Empiecen a escribirle a lamusica.com Y empiecen a pedir A la diosa en el Miami Bash Por favor Todo el mundo Hashtag Miami Bash La diosa